El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Les saluda el travieso Daniel como todas las mañanas de lunes a domingo, llevándoles la mejor información, la mejor asesoría en el difícil mundo de las loterías. En la jornada de ayer, nuevamente extraordinaria la información. Ya vamos a ir con ese resumen, pero antes el espacio, el show de las loterías es transmitido a través en vivo de los 11.30 de Radio Popular en Barquisimeto. También en 98.9 FM en Valle de la Pascua, donde estamos sinceramente matando la liga. Mejor imposible mi pueblo, ahí usted encuentra nuestra valiosa información. No pierdan tiempo ni den ventaja a suscribirse con el travieso Daniel para ser un feliz ganador en caballos, loterías, animalitos y mucho más. 0-412-534-7511, la suscripción del travieso Daniel. Este espacio también usted lo puede disfrutar en YouTube, Radio Bomba B, todo pegado. Y también puedes disfrutar el show de las loterías. También lo puedes disfrutar mi pueblo a través de YouTube, el show de las loterías. Y esta noche a las 10 o a después del juego del Magallanes, los clavos del travieso Daniel, otro espacio que tiene sintonía total a nivel nacional. También lo puedes escuchar a través de la web radiomundialrg.net y por Popular 11.30 AM en Barquisimeto, los clavos mortales del travieso Daniel. Suscríbete con el travieso Daniel, 0-412-534-7511. La suscripción mi pueblo del travieso Daniel. Bueno, como les dije, el resumen de la jornada de ayer, como se los iba a indicar. Les indiqué el 4-18 como el triple especial. Reventó en permuta en caliente. 4 animalitos que les indico a mis suscriptores. Reventó el 21, reventó dos veces el 36 y reventó el 15. Faltó uno solo. De 4, 3 ganadores les indicamos. María se lució con su triple en 7-8-4. Permuta en Zulia. Ahí estaba la información de María. Llegamos en nombre en Barquisimeto de las agencias más nombradas a nivel nacional. Carmen 2000 de Don Alirio Cabrera. La agencia que te abre todos los días a las 4 de la mañana para que usted disfrute a lo grande de lo mejor. Allí usted lo puede disfrutar, mi pueblo, en los clavos mortales del travieso Daniel y el show de las loterías. Porque así nos las tiene Alirio Cabrera a todo volumen. Nos tiene Alirio Cabrera todos los días vendiendo también aparte de los triples los animalitos. Consigue la recarga, puedes pagar el internet y mucho más. Esto te lo brinda Don Alirio Cabrera en la calle 42 entre 20 y 21. También llegamos en nombre de su agencia de lotería For You de Juan For You y la señora Swag. Cuatro agencias de lotería en la carrera 30 entre 30 y 31. Avenida Vargas entre 21 y 22. Avenida Vargas entre 24 y 25. Y también For You en la carrera 22 entre 24 y 25. Ahí están sus cuatro grandes agencias. Además le reciben listas con buenísimos porcentajes. Llegamos en nombre del gran ganador 2007 de Israel Gede en la carrera 30 entre 28 y 29. A partir de hoy, escuchen esto mi pueblo, únicamente, bueno no voy a decir que es el único, pero difícilmente voy a escuchar que alguien haga esto. Lo que a partir de hoy les va a realizar Israel Gede en Carmen 2000. La rifa de un vehículo usado como nuevo en tremendas condiciones con los tiques perdedores. Usted jugó y de una vez depositó su tique en el buzón para que participe en la gran rifa de un vehículo obsequio del gran ganador 2007 de Israel Gede. También llegamos en nombre, mi pueblo, de su agencia de loterías, me salvé del popular Goncho. En la entrada a las casitas, vía Duaca, está el Goncho. También en nombre de su agencia de loterías, la doble M de la suerte. Marcos y Mireya representan la suerte en Barquisimeto. Están en la clave Punta Can, en la carrera 23, esquina calle 12, la esquina de la suerte es la clave Punta Can. El imperio de la suerte de Sandro Sánchez. Cafecito, tripleta, único, para que usted lo sepa, único que les tiene las tripletas a su gente hasta 60 diarias. Este es otro récord. Aquí hay dos récords en Barquisimeto que todavía no ha aparecido otro. Carmen 2000 que abre a las 4 de la mañana. Y Sandro Sánchez que hace 60 tripletas diarias en rifa de vehículos, dinero, comida, de todo y para todo. Bueno, así se juega y se gana en cada una de estas grandes agencias de lotería. Si buscas un buen pescado, Gene Pesca lo vas a encontrar. La mejor marisquería la tiene Gene Pesca. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36, está mi pueblo Gene Pesca. También tenemos que hablarles, mi gente, de Servi y Frenos Barquisimeto de Egar Pereira. En la calle 33, entre carreras 33 y 34, les espera mi pueblo Egar Pereira. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de Radio Popular 1130 AM y a través de la web radiomundialrg.net y en Valle de la Pascua 98.9 FM, la de Gonzalo Castillo. Suscríbete, 8 de la mañana en adelante me puedes llamar al 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Llega para todos ustedes el hombre grande de las efemérides, Fernando González Carri. Resultados de las loterías. Sorteos del día miércoles. Zamorano al mediodía 931-724-Aries, en la tarde 540-522-Sagitario. En la noche 582-436-Escorpio. Zulia al mediodía 653-705-642-Escorpio. En la tarde 963-847-308-Géminis. En la noche 025-034-644-Tauro. Caracas al mediodía 941-722-936-Capricornio. En la tarde 273-182-661-Tauro. En la noche 624-446-388-Tauro. Caliente al mediodía 821-148-834-Acuario. En la tarde 430-014-523-Picis. En la noche 050-987-290-Libra. Tácher al mediodía 108-105-502-Tauro. En la tarde 631-792-486-Aries. En la noche 686-665-019-Acuario. Chance al mediodía 681-739-203-Cáncer. En la tarde 496-740-612-Capricornio. En la noche 506-426-953-Escorpio. Publicidad. Triple Gordo. Está más gordo que nunca. El ticket color azul del sorteo del 22 de enero. Por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares. Un vehículo y una camioneta. Compra Triple Gordo y cambia tu vida. Resultados de los animalitos. Sorteos del día miércoles. Loto activo a las 9 de la mañana el gato. A las 10 la culebra. A las 11 el zamuro. A las 12 la jirafa. A la 1 el toro. A las 12 el chivo. A las 3 la cebra. A las 4 el pescado. A las 5 el alacrán. A las 6 repitió el zamuro. Y a las 7 salió el gallo. La granjita. A las 9 de la mañana la vaca. A las 10 el zorro. A las 11 la lapa. A las 12 el delfín. A la 1 la jirafa. A las 12 el zamuro. A las 3 la culebra. A las 4 el gato. A las 5 la paloma. A las 6 el chivo. Y a las 7 repitió la vaca. Publicidad. Llegó la solución. Quinto. Llegó lo que querías. Quinto. Esquingo el juego rey. Quinto. De las loterías. Juega Quinto y lo comprobarás. En 4, en 4, en 4 esquinas. También en cruz. Con el cartón lleno. Cantas bingo. Cantas quingo. 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 Huega Quingo. De su lotería del Táchira. Feliz jueves 19 de enero. Restan 346 días de este año. Anoten los triples numerológicos. 111, 117, 189, 191. Numerología 9. El búho. La sabiduría. Triples del búho. 699, 993 y 396. La palabra clave búsqueda. La luna entró en Capricornio. Signo de tierra. Anoten los triples. Astrológicos. 105, 111, 141 y 211. El mensaje astrológico. Toca piso. Y camina con seguridad. Un día como hoy. En 1886. En 1886 murió Juan Vicente Bolívar y Ponte, militar y padre del libertador Simón Bolívar. Esto sucedió hace 237 años. En 1937, el presidente Eleazar López Contreras decreta la fundación de Ciudad Ojeda como un núcleo para albergar en tierra firme a los habitantes de la población de Lagunillas de Agua. Esto sucedió hace 86 años. En 1961 se inaugura el Parque del Este o Parque Generalísimo Francisco de Miranda en Caracas. Esto fue hace 62 años. En 1971 se fundó el Movimiento al Socialismo Más. Hace 52, en 1974 se inaugura en la Universidad Simón Bolívar la escultura Espejo Solar de Alejandro Otero hace 49 años. Hoy es día de las palomitas de maíz, también conocidas como cotufas. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sigue la ruta Bomba y haz tu sueño realidad! Visita nuestro canal en YouTube, Radio Bomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radio Bomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡La bomba! ¡Es la realidad que llegó para quedarse! Continuamos llevándoles el show de las loterías a través de Radio Popular 1130 AM, también por 98.9 FM en Valle de la Pascua, como también a través de la web RadioMundialRG.net. Bueno, quiero saludar a mi gran amigo Pedro Lucena. Todos los días, Pedro está en sintonía del show de las loterías. No te lo puedes perder. Ahí está Pedro Lucena y familia, disfrutando de nuestro espacio, el show de las loterías. Bueno, señores, suscríbete con el travieso Daniel, 0412-534-7511. La suscripción del travieso Daniel. Y ando buscando una buena banca. ¿Qué mejor que Inversiones El Gran Sol de José Gregorio Gallardo? Tremenda banca, señores. Están en Barquisimeto. Busca el apoyo. Trabaja con una banca serie y responsable. Eso te lo brinda mi pueblo. Pero, como lo es, Inversiones El Gran Sol de José Gregorio Gallardo. Llega Franklin Vegas. Gracias a Rodolfo Gutiérrez y al travieso Daniel y al equipo espectacular de la Radiodifusión Venezolana. Bueno, aquí estamos preparados y preparadas para la jornada de este día. Jueves extraordinario. Jueves de ganar, jueves de cobrar, como siempre, con la mejor información, el mejor asesoramiento en cuanto a caballos, loterías, animalitos, se refiere con la mejor información, el mejor asesoramiento, la que te ofrece Franklin Vegas, el rey del acierto. Bueno, mi gente, preparados y preparadas para esta jornada de este día. Jueves, jueves interesante. Este viernes se marchaba muy bien la información de nada más y nada menos que la señora Culebra, que era una de nuestras informaciones claves. Sin embargo, les vamos a dar un par de informaciones abiertas. Estén pendientes de la señora Rana, que está muy, pero muy rezagada. Otro que se ve muy, pero muy afectado, el 13 Mono. Y uno que están esperando por allí, como lo es la información del 34 Venado. Es la información para todos ustedes. Así que ya saben, el punto de contacto, 0424 277 2724, para que usted gane y para que usted consiga asesoramiento en loterías. Animalitos e información hípica. Este fin de semana en La Rinconada, vía telefónica a través del 0424 277 2724. Le tenemos la super promoción. Un mes completo a un precio módico para que usted no pele el boche, a través del 0424 277. Escribe la palabra combo, loterías y animalitos un mes completo, a través de la suscripción personalizada 0424 277 2724. 0424 277 2724, para que usted gane y para que usted consiga. Con información de triples e información de loterías todos los días. Suerte Venezuela y adelante estudio. Continuamos llevándoles el show de las loterías. Usted gana, usted cobra mi pueblo con el travieso Daniel. Cuatro animalitos ayer, dos veces el 36 y dos más fueron la diferencia. Hubo triple especial en permuta, hubo triple en permuta de María. Una raza total con el travieso Daniel. 0412 534 7511. Llega para todos ustedes la información de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador del show de las loterías. Gracias a Popular OC 30, 98.9 FM y en Valle de la Pascua. Bueno, muy importante, de lunes a sábado a partir de las 10 de la noche, Radio Mundial RG.net, Radio Mundial RG.net, Radio Mundial RG.net, Radio Mundial RG.net. Con la información completica para usted. Completica, completica. Bueno, ayer cobramos en el loto activo con el 23 La Cebra y con el 33 El Pescado. Los 12 los dimos por aquí con lotería y todo. Con lotería y todo, con lotería y todo, con lotería y todo. Ayer les dimos por aquí el 23 La Cebra, salió a las 3 de la tarde el 23 La Cebra. Ayer les dimos por aquí el 33 El Pescado, salió a las 4 de la tarde el 33 El Pescado. Dos veces cobramos en el loto activo. Anote, anote, anote para el loto activo. El 10 el tigre, el 10 el tigre El 10 el tigre, el 10 el tigre, el 10 el tigre El 16 y el oso, el 16 y el oso El 16 y el oso, el 16 y el oso El 24 la iguana, el 24 la iguana El 24 la iguana, el 24 la iguana Y el 32 la ardilla, el 32 la ardilla El 32 la ardilla, el 32 la ardilla Pero De esos cuatro animalitos Un oso listo Con mucha fuerza para el autoactivo Y usted, usted, usted y usted Pueden recibir todos los días Bien tempranito en la mañanita Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Allí se le indica clarito, clarito, clarito Cuál es el único animalito fuerte del día Allí se le indica clarito, clarito, clarito Que es para el loto activo, se le indica el animalito Y se le indica la lotería, anótese Suscríbase, póngase a ganar Y póngase a cobrar, a cobrar y a cobrar 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción, el jueves la semana pasada Cobramos a las 10 de la mañana En el loto activo, con el 0-0 la ballena Y a las 7 de la noche, en el loto activo Con el 32 la ardilla Dos veces cobramos el jueves la semana pasada Pendiente hoy jueves, pendiente hoy jueves Pendiente hoy jueves, y anótese Tempranito, 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 En la granjita Ayer cobramos con el 35 la hirafa Se lo dimos clarito por aquí Salió a la 1 de la tarde, el 35 la hirafa Anote para la granjita El 10 el tigre, el 10 el tigre El 10 el tigre, el 10 el tigre, el 10 el tigre El 16 el oso, el 16 el oso El 16 el oso, el 16 el oso El 25 la gallina El 25 la gallina El 25 la gallina Y el 30 el caimán El 30 el caimán Pero De esos cuatro animalitos Uno solito con mucha fuerza Para la granjita Y usted, 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 usted y usted Pueden recibir todos los días Bien tempranito a la mañanita Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Ahí se le indica clarito, clarito, clarito Cuál es el único animalito fuerte al día Y ahí se le indica clarito, clarito, clarito Que es para la granjita Se le indica el animalito y se le indica la lotería Anótese, suscríbase, póngase a ganar Y póngase a cobrar 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Pendiente Hoy, o mejor dicho, ayer Ayer, ayer, ayer Parle ganador Parle ganador De cuatro logros Celtic a ganar, menos un gol y medio En run line, ganó 4 a 0 al San Mirren Rangers a ganar Derrotó 3 a 2 al Kilmarnock Leeds United De Inglaterra a ganar Derrotó 5 a 2 al Cardiff Y el Hillfield a ganar De Gales ganó 2 a 1 al Penn Hinkosch Cuatro logros precisos en el fútbol mundial Pendiente con esos Parle ganadores Fútbol, NBA y NHL Anótese 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 0-4-12-1-3-4-8-6-0-4 Para la suscripción Salud y suerte para todos Continuamos ya la parte final del show de las loterías Ya viene para todos ustedes el chalanero José Luis Santo A comprar hoy el triple gordo Mi pueblo que está gordísimo Es el triple, el triple, el triple gordo 5 dólares y este domingo usted puede ser un nuevo millonario Con el triple gordo De igual manera El Kingo Táchira de la Lotería del Táchira Te lo recomiendo a ojos cerrados Qué bueno es el Kingo Táchira Mi pueblo de la Lotería del Táchira Llegan los regalitos Los acostumbrados regalitos Para la jornada de hoy Mi pueblo en las loterías Lo que todos están esperando Los regalitos por el palillo Capicúa 1-0-1-24 en los animalitos El Travieso Daniel 4-4-2-13 en los animalitos 0-4-12-534-7511 La suscripción del Travieso Daniel Cierra el espacio José Luis Santos Muchas gracias a Rodolfo Gutiérrez Feliz Jueves Venezuela Y muy buenos días a toda la gente que nos escucha A través del show de las loterías a nivel nacional Y también a la gente que está en YouTube A través de Radio Bomba PE Recuerda entrar en YouTube Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento de subir nuestro programa en YouTube Te llegue la notificación Y así podrás disfrutar de 365 días del año De la información del show de las loterías Sigue creciendo las visitas Sigue creciendo los ganadores Y díganle a sus amigos A sus familiares Que en YouTube hay un programa que le da ganadores En animalitos En triples En parley Y en caballos Y se llama el show de las loterías Búsquelo Para que usted sea un ganador más Y siga creciendo la lista De personas Que nos visitan día a día a día En el canal en YouTube Bueno y lo volvimos a hacer Y quiero felicitar públicamente A todos mis suscriptores A los que están a nivel nacional Y a los que están a nivel internacional Porque estamos contentos Estamos felices Y ayer Usted nos escuchaba Tempranito por acá Cuando le decía a este servidor El chalanero Le decía a todos ustedes Nos gusta un animalito Solamente en lotoactivo De las 9 y 10 de la mañana No se dio Lamentablemente No se dio la jugada Pero también le decía Que teníamos una jugada para la tarde En la granjita Y que salió Que sabroso Cuando a ti te llaman por teléfono Cuando a ti te mandan Una nota de whatsapp O un mensaje de texto Y te dicen A jugar Granjita 5 de la tarde La paloma Cuando te mandan a jugar Un solo horario Bueno dos Porque jugamos 4 y 5 de la tarde Pero un solo animalito La paloma Una sola lotería La granjita Y que salía a las 5 de la tarde La paloma Lo que les prometí ayer Ahí le cumplí A todos mis suscriptores Y por eso que cada día Son más Y más Y más Las personas Que se suscriben Con este servidor Porque no Hablamos Simplemente Demostramos con hecho Y ayer fue Lo mejor De lo mejor De lo mejor Cuando todos mis suscriptores Les mandaba avisar Que había que jugar La paloma A las 5 de la tarde En la granjita Y salía la paloma A las 5 de la tarde En la granjita Te quieres suscribir Te quieres afiliar Bueno Hoy Me gusta algo Sabrosito Para esta tarde Pero lo mejor De lo mejor De lo mejor Juega mañana viernes Es más Si te afilias Hoy Jueves Comienzas Tu suscripción Mañana viernes Así que te voy a dar La oportunidad Para que juegues Con nosotros El especial De hoy 0414 348 0542 0414 348 0542 Para que sigas ganando Caliente Perico Rana Dato atrasado Caballo Pescado Los rompebanca Iguana Chivo Y el único Triple 048 953 Y 347 Los espero Esta noche A las 10 O después De las 10 A través De triple www.radomundialrg.net En nombre de Rodolfo Gutiérrez Y todo el equipo Del show De las loterías Mañana viernes 6 y media de la mañana Estaremos Acá nuevamente Venezuela Feliz Jueves Bomba Bomba Sigue la ruta Bomba Y haz tu sueño Realidad Visita nuestro canal De YouTube Radio Bomba VE Todo pegado Dale a la campanita Activa las notificaciones Y suscríbete De inmediato Estarás concursando Por grandes premios Estamos activos En redes sociales Radio Bomba VE En Facebook Instagram Y TikTok La Bomba Es la realidad Que llegó Para quedarse Y suscríbete